Lunes 21 de agosto, el desafío de llegar a ser. Escucha 1 Corintios 11, 1 Filipenses 3, 17 2 Tesalonicenses 3, 7-9 Hechos 26, 28-29. ¿Qué está enseñando Pablo allí, que se ve reflejado en Gálatas 4, 12? ¿Cómo debemos entender lo que enfatiza? 1 Corintios 11, 1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3, 17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 2 Tesalonicenses 3, 7-9 Porque vosotros mismos sabéis en qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáseis. Hechos capítulo 26, 28-29. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que, por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Gálatas capítulo 4, verso 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Varias veces en sus cartas, Pablo anima a los cristianos a imitar su comportamiento. En cada situación, Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo autoritativo que los creyentes deberían seguir. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versos 7 al 9, Pablo se ofrece como un ejemplo de cómo deberían trabajar los creyentes de Tesalónica para ganarse la vida y no ser una carga para los demás. En 1 Corintios capítulo 11, verso 1, Pablo les pide a los corintios que lo imiten al poner el bienestar de los demás en primer lugar. La preocupación de Pablo en Gálatas parece ser un poco diferente. En Gálatas capítulo 4, verso 12, Pablo no les pide a los gálatas que lo imiten a él. Más bien le piden que, comillas, se hagan como él es. Está hablando de ser, no de actuar. ¿Por qué? El problema en Galacia no era un comportamiento poco ético o un estilo de vida impío como en la iglesia en Corinto. La situación en Galacia estaba enraizada en la esencia misma del cristianismo. Tenía más que ver con el ser que con el comportamiento. Pablo no estaba diciendo que actuaran como él, sino que fueran como él. La terminología exacta de Gálatas capítulo 4, verso 12, aparece también en la apelación de Pablo a Herodes Agripa II. En Hechos capítulo 26, verso 29, donde Pablo escribe, comilla, quisiera Dios que, por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. En otras palabras, Pablo se está refiriendo a su experiencia como cristiano, un fundamento que descansa solamente sobre Cristo, una fe que confía en lo que Cristo ha hecho por él y no en sus propias obras de la ley. Los Gálatas estaban dando más valor a su comportamiento que a su identidad en Cristo. Aunque Pablo no dice específicamente cómo desea que los Gálatas se vuelvan como él, el contexto de la situación de Galacia indica que no era una declaración general que cubriera todos los aspectos y detalles de su vida. Debido a que su preocupación se enfocaba en la religión de los Gálatas centrada en la ley, Pablo seguramente tenía en mente el maravilloso amor, el gozo, la libertad y la certeza de la salvación que encontraba en Jesucristo. A la luz de la grandeza extraordinaria de Cristo, Pablo había aprendido a considerar todo como basura, Filipenses capítulo 3, versos 5 al 9, y anhelaba que los Gálatas tuvieran esa misma experiencia. ¿Conoces a alguien, entre paréntesis además de Jesús, que represente un buen ejemplo para ti? Si es así, ¿cuáles son las cualidades de esa persona que son un ejemplo y cómo puedes revelar mejor esas cualidades en tu propia vida?